Inicialmente los conquistadores cuando llegaron a América encontraron los primeros matos de cacao en Guatemala. Moctezuma daba esta bebida a solamente la nobleza de ese imperio. Los españoles, muy curiosos por esta bebida, empezaron a indagar sobre ella y los indios le decían todas las cantidades de propiedades que tenía esta bebida.